Muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Rojas, hago parte del equipo de Transforma y coordino la iniciativa de divulgación de activos y cambio climático de Colombia. En nombre de CDP y Transforma les doy la bienvenida a este webinar para hacer el lanzamiento del curso introductorio del TCFD, del cual les contaremos más adelante en mayor detalle. Para el día de hoy tenemos una agenda muy interesante y nutrida. Contamos con presentadores y panelistas de lujo que nos harán una introducción a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con el TIMA o como todos lo conocemos, el TCFD. También nos contarán cuáles han sido sus experiencias en la implementación de estas recomendaciones desde cada una de sus organizaciones. Para la agenda del día de hoy, iniciaremos por una introducción breve por parte de CDP y Transforma. Luego Implementa Sur hará una introducción sobre el TCFD. Luego tendremos una mesa redonda donde discutiremos de los desafíos climáticos y la importancia del TCFD, donde nos acompañan nuestros panelistas Ana Uribe de Cementos Argos, Carlos Barrios de la Bolsa de Valores de Colombia y Santiago Marín del Grupo Sura. Luego Implementa Sur nos contará los desafíos que han tenido distintas empresas latinoamericanas para la implementación de las recomendaciones del TCFD. Y al final tendremos una sesión de Q&A para resolver cualquier duda que tengan ustedes. Abajo en el símbolo de Q&A pueden ir diligenciando las dudas que tengan para que nosotros al final podamos hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Para dar inicio a este webinar y a estas discusiones del día de hoy, le doy la palabra a Laís César, gerente de mercados de capitales de CDP. Gracias Jimena. Buenas tardes a todos. Soy Laís César, gerente de mercados de capitales de CDP. Para aquellos que no conocen a CDP, CDP es una organización global que opera el mayor sistema de divulgación ambiental del mundo que permite a empresas, ciudades, estados y regiones a medir y gestionar sus impactos ambientales. Hoy tengo la suerte de participar en este webinar lanzando el curso de introducción a TCFD que se preparó en parcería con Transforma y CECADI a través del aliado financiero UKPACT. Este curso se desarrolló a través de una curación de materiales sobre el uso de la información de datos climáticos por parte de los inversionistas y cómo los mercados financieros pueden utilizar estos datos. Además, se realizó el curso de introducción al TCFD con el objetivo de proporcionar más información sobre la importancia de la divulgación adecuada de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las empresas y la relación directa de esta cuestión con el mercado financiero y las inversiones. El curso fue grabado 100% en español, está disponible en la plataforma CDP Education de manera gratuita y cuenta con entrevistas de participantes del mercado financiero y de emisores quienes están aquí hoy para hablar un poco más sobre la importancia de esta información para la transición a una economía baja en carbono. Ahora, me gustaría pasar la palabra de nuevo a Jimena Rojas de Transforma para que pueda hablar un poco más de la iniciativa. Muchísimas gracias, Laís. Quería contarles, Transforma es un centro de pensamiento colombiano que promueve la acción climática y las transiciones ecológicas como elementos fundamentales en la búsqueda de sociedades y economías sostenibles y regenerativas a nivel nacional, regional y global. En particular, la iniciativa de SECADI es la iniciativa de divulgación de activos y cambio climático de Colombia. Es una iniciativa multianual implementada en parcería por Transforma y CDP en la que promovemos inversiones climáticamente inteligentes involucrando inversionistas, gobierno y sociedad civil. SECADI es financiada por el programa IOK PACT del Departamento de Energía, Negocios y Estrategia Industrial del Gobierno del Reino Unido. Los objetivos de SECADI es la generación de conocimiento y creación de capacidades frente a inversiones climáticamente inteligentes. Acompañamos a los inversionistas y empresas en la incorporación del cambio climático en los procesos de decisión y apoyamos a inversionistas y empresas en la adopción de las recomendaciones del TCFD y la alineación de los portafolios de inversión con los objetivos del Acuerdo de París. ¿Por qué trabajamos con el sector financiero? Los impactos del cambio climático representan profundos riesgos para la estabilidad financiera a nivel global y provocarán importantes ajustes estructurales en la economía mundial. A medida que aumentan la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos de clima se estima que las pérdidas promedio anuales globales superarían un trillón de dólares en 2050 en un escenario sin adaptación frente a sólo 60 mil millones de dólares en un escenario con inversiones de adaptación. También el 60% de las empresas del S&P 500 y más del 40% de las empresas del S&P Global tienen activos con alto riesgo de impactos físicos del cambio climático. Adicionalmente, se estima que cada año se introducen alrededor de 1.500 nuevas leyes en todo el mundo en respuesta al cambio climático. Esto significa que hay mayor presión por parte de los entes reguladores, los inversionistas y la sociedad civil en torno a la divulgación clara de información relacionada con los riesgos financieros del clima. La divulgación o la invitación a hacer divulgación es porque mejora las decisiones por parte de las instituciones financieras y todas las partes interesadas para ayudar a la mejor asignación de capital, el manejo del riesgo y hacer una identificación temprana de riesgos y oportunidades. La transparencia proporciona la base principal para la rendición de cuentas. También es importante valorar adecuadamente los riesgos y oportunidades y anticiparse a los cambios que implican la transición a una economía baja en carbono. También monitorear el progreso a mayor escala, más allá de las empresas individuales, permite identificar si el mercado como un todo está en línea con limitar la temperatura del planeta a 1.5 grados. Esto también permite adelantarse a la regulación, ya que la divulgación de información es cada vez más demandada por los mercados de capitales y se convertirán en norma. El marco del TCFD está llegando a más de 1.500 organizaciones en todo el mundo, incluidos más de 110 reguladores y entidades gubernamentales que la están utilizando como marco de divulgación para los distintos emisores del sector financiero. Pero para que nos cuente mucho más de las recomendaciones del TCFD, le doy la palabra a Sofía Buford. Sofía es consultora en Sostenibilidad y Cambio Climático en Implementa Sur. Lidera proyectos que abarcan toda la cadena de valor de la gestión del carbono, incluyendo consolidación de huellas de carbono, identificación de riesgos, análisis de impacto financiero a través de escenarios y diseño de planes de acción y mitigación. Ha ayudado a implementar las recomendaciones del TCFD en distintos tipos de organizaciones, adaptándolas a la realidad operacional de cada una e impulsando la creación de capacidades internas que permitan un desarrollo de mercados más resilientes y estables. Sofía, te doy la palabra. Muchas gracias, Jimena. Voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, gracias por la introducción y, bueno, a todos los participantes por conectarse. Como bien dijo Jimena, voy a partir con una breve introducción de lo que es el TCFD, ¿ya? Para eso también les quiero contar un poco de Implementa Sur y de dónde viene mi mirada de esto y un poco de lo que les voy a ir contando, ¿ya? Muy brevemente, bueno, Implementa Sur es una empresa de consultoría chilena. Ya nuestro propósito está alineado con masificar la sostenibilidad y la gestión oportuna del cambio climático y poder captar el valor de la transición baja en carbono. Ya ofrecemos distintos tipos de servicios que están alineados principalmente con estos tres pilares que son riesgos, oportunidades y financiamiento. Por el lado del riesgo, identificamos y analizamos todos los riesgos climáticos que impactan en organizaciones, inversiones y proyectos, desde una huella de carbono, huellas de agua, hasta el impacto potencial de distintos riesgos físicos y de transición. Luego, por el lado de las oportunidades, formulamos estrategias de desarrollo sostenible y recomendaciones de políticas para acelerar la adaptación y mitigación al cambio climático. Y también diseñamos los modelos de negocio y estructuras de financiamiento más adecuadas para financiar inversiones sustentables. Ya hay siempre apoyado esto con un pilar transversal de lo que es capacitación en los distintos tipos de asesorías que trabajamos. Ya colaboramos con muchas organizaciones distintas. Acá destacó CDP, por supuesto. Somos proveedores acreditados de las soluciones de CDP. Entonces, también por eso fuimos invitados en esta ocasión. Así que muchas gracias también por la oportunidad. Y bueno, hemos trabajado con muchos tipos de empresas de muchos tipos de sectores y tamaños, tanto del sector público y privado. Así que acá una pincelada solamente de algunos tipos de clientes con los que hemos trabajado. Y ya yendo a qué es el TCFD y esta sigla bastante larga. ¿Y qué significa? Y un poco una introducción ya más concreta a cómo aterrizarlo. Bueno, el TCFD se sustenta básicamente en la gestión de los riesgos climáticos y el desafío que presenta esto para los distintos actores de la economía real y del sector financiero, ¿ya? Es el mayor, el cambio climático es el mayor riesgo que enfrenta el planeta, tanto en términos de probabilidad de ocurrencia como en su potencial impacto. Quizás han visto esta imagen antes, pero un poco refleja la situación que estamos viviendo ahora ya, saliendo de esta ola COVID, recesión, y el cambio climático viéndose como una gran amenaza que puede afectar a los distintos actores de la economía real y sector financiero, como comenté. Ya, y hay distintos ya, incluso administradores de fondo de las más grandes del mundo que están incorporando al riesgo climático como un eje central dentro de sus, dentro de las decisiones, ¿ya? Incluso con advertencias, esto de BlackRock y el segundo de Lion Trust, advertencias de dejar de invertir o migrar hacia sectores más bajos en intensidad de emisiones, ¿ya? Y cuando hablamos de riesgos climáticos, hablamos de dos grandes aristas, ¿ya? Por un lado están los riesgos físicos derivados del cambio climático, que quizás son los más tangibles y los que se pueden materializar de forma más visible, en activos o en operaciones, que tienen que ver con todos los eventos climáticos extremos, o cambios en el largo plazo que deriven en disrupciones operacionales o en reposición de activos dañados, ¿ya? Por el lado de los que son agudos, son aquellas disrupciones en momentos puntuales, como pueden ser precipitaciones muy intensas, o pueden ser olas de calor, incendios forestales derivados de una escasez hídrica, y por el otro lado los crónicos son aquellos derivados de los patrones, de cómo cambian los patrones climáticos en un largo plazo de manera irreversible. Patrones, por ejemplo, de cómo cambian las precipitaciones, o el alza del nivel del mar, entre otras cosas. ¿Ya? Y por el lado derecho de esta imagen, están los riesgos de una transición económica baja en carbono, que tienen que ver con cómo se, qué tan abrupta o qué tan suave sea la transición hacia una economía que vaya dependiendo cada vez menos de las emisiones para poder operar, ¿ya? Esto también se divide en cuatro grandes riesgos, en particular el regulatorio puede ser el más claro, en el sentido de, por ejemplo, impuestos a las emisiones, o algunas exigencias sobre algunos sectores económicos, luego el tecnológico tiene que ver con cómo van irrumpiendo nuevas tecnologías, más verdes, y pueden ir sacando a otras más antiguas de competencia, por ejemplo, el hidrógeno verde, mercado también, cómo nuevos nichos de mercado se van abriendo para estas tecnologías más verdes o sostenibles en el tiempo, y por último, lo reputacional, asociado a cómo los stakeholders, o la sociedad, los inversionistas de una organización, van percibiendo el compromiso climático y tomándolo como una variable de decisión o como un atributo diferenciador, ¿ya? Y el otro lado de la moneda, por supuesto, de los riesgos climáticos son todas las oportunidades que se pueden desarrollar asociadas a la eficiencia de recursos y ahorro de costos, adopción de fuentes energéticas bajas en emisiones, desarrollo de nuevos productos y servicios, acceso a nuevos mercados, o creación de residencia en la cadena de valor de una organización, ¿ya? Y tanto por el lado de los riesgos como de las oportunidades y cómo se integran estos en el planteamiento estratégico de una organización, se van a tener los distintos impactos financieros y de ahí deriva ya los riesgos y cómo se analizan en mayores ingresos o menores ingresos, mayores costos y así, ¿ya? También conectado con el riesgo Jimena, que dio algunos indicios de indicadores de los potenciales costos que podrían impactar para la sociedad, los riesgos y oportunidades, acá también dejo algunas referencias, por ejemplo, los costos de la inacción climática, en el fondo que no se ha ganado por adaptación ni mitigación de emisiones para el 2050, se proyectan en 250 trillones a nivel global asociados a la necesidad de reponer constantemente activos y lugares dañados por distintas amenazas físicas del cambio climático, lo cual para el 2030 también este tipo de amenazas podrían llevar a más de 100 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Y por el otro lado, las oportunidades para el 2030 estarían sobre los 26 trillones a nivel global, asociado a todo el desarrollo sostenible y verde que se podría hacer en torno a las nuevas oportunidades de un desarrollo bajo en carbono. Y con esto también la creación de más de 65 millones de empleos para este año. Ya, eso a nivel introductorio de los tipos de riesgos y también un poco diferenciarlos de lo que son riesgos ASG, quizás socioambientales, que se pueden ver quizás más en el día a día como una variable de decisión, incluso en el sistema financiero. En el lado izquierdo de este diagrama circular que vemos en morado, se puede ver la relación de cómo el sector financiero genera o identifica ciertos riesgos ASG que impactan en el medio ambiente y la sociedad, ya a través de las distintas actividades que financia en la economía real. Ya, sin embargo, el otro lado de eso es también cómo en la sociedad y cómo en el medio ambiente se van generando los riesgos climáticos que pueden impactar luego al sector financiero. Ya, en el fondo, cómo en lo que se está invirtiendo también va generando actividades que si son, por ejemplo, intensivas en emisiones, esto va generando un planeta, por ejemplo, más caliente, con mayor calentamiento global, lo cual después va generando riesgos climáticos que impactan al sector real y a donde invierte el sector financiero. Entonces, termina siendo este gráfico relativamente recursivo. Ya, entonces, la mirada ASG es más de corto plazo, es más de quizás mediano plazo a lo más, de cómo una operación tiene un impacto sobre el medio ambiente en una vida útil del activo, sin embargo, no puede abordar necesariamente las amenazas específicas que podrían estar impactando en un mayor plazo o una amenaza más financiera sobre el activo o sobre las operaciones en el largo plazo. Entonces, desde afuera se puede ver en este edificio, por ejemplo, que desde la mirada ASG puede estar todo bajo control de riesgos, pero desde una perspectiva climática pueden haber amenazas que no se están logrando captar solamente desde una perspectiva socioambiental. ¿Ya? Y esta visión, ¿verdad?, el problema detrás de esto es que no permite identificar riesgos que puedan ser materiales para el negocio, aplicables para la economía real y para el sector financiero también. Entonces, tiene que haber una mirada que calce los horizontes de materialización de los riesgos climáticos, que son más de largo plazo, los mejores impactos del cambio climático, con los horizontes de evaluación de riesgos materiales para los distintos actores del ecosistema financiero y ecosistema económico. ¿Ya? Entonces, primero para entender, y también dónde se sientan las bases del TCFD y en la evaluación particular de los riesgos climáticos, hay que entender las características que los diferencian de otros tipos de riesgos. ¿Ya? En el fondo, qué los hace distintos y por qué hay que identificarlos por sí solos y no solamente como un riesgo ASG. ¿Ya? Por un lado, son endógenos, es decir, el sistema que impactan es el mismo sistema que los genera. ¿Ya? O sea, se van generando en el mismo, debido a las mismas condiciones que donde se materializan luego. ¿Ya? Y por lo mismo también dependen de las medidas de corto plazo que se tomen. En la magnitud y naturaleza potencial que puedan tener los riesgos climáticos, tanto las amenazas físicas como aquellas de transición baja en carbono, van a depender de las medidas que se tomen hoy en día para disminuir los potenciales efectos del cambio climático. ¿Ya? O sea, cómo se orienta la política y el sistema económico el día de hoy para pensar en la materialización futura de estos impactos. ¿Ya? Están interconectados también. Si bien les mostramos en un principio los riesgos físicos y de transición por separado, por supuesto que la inacción climática, en el fondo, si es que hay un menor desarrollo tecnológico, hay menor desarrollo política, hay un menor interés en el impacto reputacional de las distintas organizaciones, y eso hace que la transición económica sea más lenta, hace una transición económica baja en carbono, eso por supuesto va a hacer que la materialización de los riesgos físicos del cambio climático sean más graves en el largo plazo. Ya también son inciertos en su temporalidad y en cuándo se van a poder realmente materializar, debido a que la información histórica no sirve para predecirlos adecuadamente, no son estacionarios ni lineales, o sea, un grado más, por ejemplo, de calentamiento no afecta solamente, por ejemplo, dos grados, no es el doble de un grado, sino que se va acumulando en el tiempo el impacto y las dinámicas atmosféricas que pueden afectar la materialización de los riesgos climáticos. Y por último, son espaciales, si bien los impactos físicos, por ejemplo, se ven a nivel local, y también, por ejemplo, las regulaciones o distintos riesgos de transición se pueden ver de carácter local, sí también impactan de manera sistémica, a pesar de que se ven algunas materializaciones locales, ya las repercusiones pueden ser a nivel de sistema financiero o socioeconómico de manera globalizada, ya. Y por último, aquí salen, son regresivos también, impactan de mayor manera a aquellas comunidades y poblaciones más vulnerables, y por último, irreversibles, especialmente todo lo que sea relacionado con los riesgos físicos, cómo cambien los patrones climáticos en el tiempo, no será reversible, sino que serán impactos que se irán acumulando de manera gradual y en el tiempo, ya. Esto, un poco para caracterizarlo, si bien es una manera de simplificarlo bastante, son algunas de las características que los diferencian de otro tipo de riesgo, y el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, o el TCFD, como les voy a ir diciendo de aquí en adelante, se basa en esta tragedia del horizonte de cómo estos riesgos tienen características tan particulares en comparación con otros riesgos socioambientales y otros riesgos que se identifican como materiales para las organizaciones, pero siempre, hasta ahora, se ha visto que los peores casos como se materializarán, o los momentos donde podrían ser críticos, son en un horizonte un poco más lejano a lo que se toman las decisiones actualmente, ya. Por ejemplo, los horizontes de políticas monetarias son de dos a tres años, incluso las políticas de gestión de riesgo de muchas organizaciones del sector privado, son de uno o dos años, y eso no permite captar el riesgo que pueden presentar estas amenazas físicas y de transición que quizás se materializan en un horizonte de tiempo un poco mayor, ya. Entonces, finalmente, esto quiere decir que cuando se convierta en un problema crítico para la estabilidad financiera, es posible que ya sea muy tarde. Y, bueno, en respuesta a estas necesidades de gestionar estos riesgos de una manera específica, nace el TCFD, aquí apoyado, bueno, por el Financial Stability Board, pueden conocer a Mark Carney y Michael Bloomberg, en el fondo, las grandes caras del TCFD, que es una iniciativa diseñada por el mercado, para el mercado, con el objetivo de apoyar esta asignación eficiente de capital en la transición hacia una economía baja en carbono. Ya es una iniciativa relativamente nueva, se funda en el 2015, como respuesta a los requerimientos de los ministerios de finanzas del G20. El 2017 se presentan las recomendaciones iniciales de cómo implementar el TCFD e integrar la exposición y vulnerabilidad a los riesgos climáticos en los reportes de Estado financiero, tanto para empresas del sector real como a empresas del sector financiero. El 2019, ya más de 340 inversionistas están adscritos a estas recomendaciones y las empiezan a implementar, y esto va tomando bastante celeridad. Ya para marzo 2020, más de 1.500 organizaciones están adscritos a estas recomendaciones, incluso el 68% de las 50 mayores empresas europeas que cotizan en bolsa ya empiezan a hacer referencia al TCFD en sus reportes, y 2021 ya 2.300 organizaciones de 88 países públicamente apoyan el TCFD, e incluso ya se está viendo que será obligatorio, por ejemplo, en el Reino Unido, para los mayores gestores de activos para el próximo año, y para las empresas más pequeñas, el 2023. Entonces, todo lo que parte como algo voluntario se está viendo de manera ya obligatoria, por lo menos en algunas jurisdicciones. ¿Y qué es realmente las recomendaciones del TCFD? Se enmarcan, bueno, cuatro pilares grandes. Podemos enmarcarlo primero, el gobierno corporativo, en el fondo, cómo se define la gobernanza y la responsabilidad dentro de la organización en sus distintos estamentos para la gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Luego, la estrategia, también de manera amplia, permite entregarse estas recomendaciones para identificar y analizar los actuales y potenciales impactos de los riesgos y oportunidades del cambio climático en los negocios, estrategia y planificación de la organización. Luego, el tercer pilar tiene que ver con la gestión de riesgo que describe los procesos usados por la organización para identificar, evaluar y gestionar los riesgos climáticos. Y finalmente, el último, sobre métricas y metas o métricas y objetivos, las métricas que se utilizan para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades asociadas al clima más relevantes en la organización. ¿Ya? Estos cuatro pilares, en el fondo, son en cada uno de los pilares se van entregando recomendaciones y se abordan ciertas preguntas, ahí vamos a ir haciendo también algunos hincapié en ellas, pero son una forma de guiar a la organización en cómo empezar a implementarlo dentro del corazón de la estrategia y de las operaciones. Ya en el fondo, el TCFD apunta a que sea algo que se integre dentro de la organización y no como algo que se vea aparte, entonces, por lo mismo son y a veces, muchas veces se ven como algo relativamente amplio, pero la idea es que sean relativamente amplias para que se puedan adaptar a la realidad única de dicha organización. ¿Ya? Y la tendencia al TCFD obligatorio que es lo que se está viendo un poco ahora y ahora voy a dar unos ejemplos en Latinoamérica y en otros países también, tendrá ramificaciones en todos los sectores y jurisdicciones de manera directa o indirecta, ya sea porque lo pida directamente un stakeholder o un cliente o en algún punto de la cadena de valor, cada vez va a ser más relevante poder divulgar estos riesgos. ¿Ya? Entonces, acá hay algunos ejemplos internacionales y en América Latina de la adopción de las recomendaciones del TCFD. En particular, acá destacó México, Brasil y Chile, que son casos de Latinoamérica. En 2020, Banco México ya empezó a entregar recomendaciones sobre cómo la regulación y supervisión promoverá la divulgación de los análisis de riesgos físicos de transición. En Brasil, también el año pasado, el Banco Central anunció ya los planes para divulgar en concordancia con el TCFD y también un reglamento para que los bancos del país lo hagan. Y luego Chile, este año, ya entró en consulta la norma de la CMF para integrar el riesgo climático en la supervisión de aquellas empresas que cotizan en bolsa, en la banca y en las empresas de seguro, ya en línea 47. Y ya, pasando a lo último de esta sección, se ve como algo de recomendaciones que exigen de algunos stakeholders o quizás desde las mismas organizaciones, pero ¿qué beneficios puede tener? Acá una pincelada y por supuesto que vamos a seguir conversando de esto en el panel. Bueno, primero, por el lado de la gestión de riesgos y oportunidades, permite identificar oportunidades de inversión en nichos de mercado, permite también facilitar la gestión y diversificación de riesgos dentro de la organización, incorporando nuevos riesgos que pueden ser materiales para la organización, que antes no estaban mapeados, estimar los costos de capital y asignación de recursos que implicarían la materialización de estos riesgos, incorporarlos también dentro de la estrategia y planificación resiliente al clima ya en un largo plazo e identificar las amenazas que puedan potencialmente interrumpir la continuidad del negocio. Esto por el lado de la medición y por el lado de la divulgación ya también ayudan a construir un diálogo dentro de la organización y entregar confianza para los inversionistas, permiten también dar mayor transparencia y mejor reputación corporativa alinear la visión estratégica y empresarial con el contexto global que se está viviendo de acción climática, mejorar las metas e indicadores de la organización, también tener mayor acceso a capital entendiendo que ya hay algunas organizaciones del sector financiero que están exigiendo a las empresas donde invierten o a proyectos que financian que reporten y divulguen los riesgos y oportunidades del cambio climático y por último fortalecen la estrategia de sostenibilidad de la organización. Eso es lo que tenía preparado para este momento, me gustaría ahora darle la palabra ahí, no sé si la tomaba Jimena en este momento, sí, super, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias Sofía, esta introducción es muy pertinente para ya el desarrollo de nuestra mesa redonda y quiero agradecer a nuestros panelistas invitados por su participación en el desarrollo del curso web y por estar acá presentes en la mesa redonda donde vamos a conversar sobre los desafíos climáticos y la importancia del TCFD. Hoy nos acompañan Ana María Uribe Ramírez, Ana María es ingeniera ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y cuenta con un máster en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cincinnati. Desde hace 16 años trabaja en Cementos Argos donde ha ocupado diferentes posiciones mayoritariamente ambientales. Desde hace dos años trabaja en temas ambientales de relacionamiento con comunidades y seguridad industrial desde la arista estratégica y corporativa de la compañía y hace aproximadamente un mes, felicitaciones Ana María, se desempeña como gerente de sostenibilidad del Grupo Argos quien es la accionista mayoritaria de Cementos Argos. También nos acompaña Santiago Marín, Santiago es el director de riesgos financieros y técnicos de Sudamericana, es ingeniero financiero de la Universidad de Medellín donde también hizo posgrados en alta gerencia al igual que un MBA. Toda la carrera profesional de Santiago ha sido en Sudamericana y hace siete años inició como practicante de riesgos financieros y desde 2019 es el director de riesgos financieros y técnicos de la organización. Finalmente, le quiero dar la bienvenida a Carlos Barrios. Carlos es director de relación con inversionistas y sostenibilidad de la Bolsa de Valores de Colombia, es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, es mágister en finanzas de la Universidad de los Andes, en la actualidad es candidato a la maestría en regeneración y desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes. Carlos ha liderado la implementación de estándares internacionales de revelación de información corporativa y ASG en el mercado de capitales colombiano y también para los emisores de valores de la Bolsa de Valores de Colombia. Trabaja en la promoción de iniciativas de sostenibilidad entre diferentes grupos de interés del mercado de capitales colombiano, es fundador del Task Force de Inversión Responsable junto a GRI y PRI y también hace parte de los comités de sostenibilidad de la Federación Mundial de Bolsas y de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a tener una conversación de 30 minutos aproximadamente donde la idea es tener una conversación alrededor de tres preguntas para las cuales les voy a pedir que nos ayuden a dar respuesta en más o menos tres minutos. Entonces, bueno, inicio esta mesa redonda con la primera pregunta que tenía preparada y es ¿cuál es el valor de divulgar de acuerdo con lo recomendado por el TCFD? Desde su punto de vista, ¿cómo se benefician las empresas y el mercado? Quiero empezar por darle la palabra a Ana María con esta pregunta. Hola, Jimena, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un honor tenerlos aquí todos cerquita, todos tan tan experimentados en estos temas. Yo voy a empezar diciendo que este tema del TCFD creo que el principal valor que tiene en las compañías y voy a empezar respondiendo ese pedazo, tiene que ver con lo que yo he llamado la democratización del cambio climático. Realmente el cambio climático es un término que necesita ser entendido por las diferentes aristas de una compañía, entonces por el área operativa, por el área ambiental, por el área de sostenibilidad, por inversionistas, por áreas financieras y realmente cuando uno mira el tema de TCFD y esos cuatro componentes que Sofía ahorita nos explicaba muy bien, yo creo que hoy el gran propósito es poder decir todos tenemos algo que aportar alrededor de TCFD dentro de una empresa y creo que es el gran valor que nos agrega, entonces ese sería el primer componente de esa respuesta que yo te daría Jimena y les pondría pues en la mesa esa conversación y creo que la segunda parte que me parece muy importante es que para los mercados definitivamente la transparencia es clave y eso es una gran tendencia que estamos viendo en el mundo hoy y es que para los mercados todos los días es más importante tener la claridad de qué es lo que está pasando detrás de las empresas de por qué están valorando lo que están valorando cómo lo están haciendo cómo lo están gestionando cómo eso está relacionado con la estrategia los que llevamos varios años trabajando en sostenibilidad entendemos que no hay sostenibilidad sin estrategia y que los dos temas digamos tienen que ir alineados en una compañía la sostenibilidad y la estrategia no son dos conversaciones aparte sino que tienen que ser una única entonces yo creo que es muy importante digamos esas dos aristas desde las conversaciones internas y de cómo se ha democratizado el cambio climático como le digo yo alrededor del test EFD con el aporte de todos pero por el otro lado esa transparencia y esa claridad hacia los mercados de cómo las estrategias están siendo relacionadas con cambio climático creo que son los dos grandes aportes que nos puede traer este tema a todas las compañías Vale muchas gracias Ana María ese es un excelente punto de vista desde tu rol como empresa y yo quisiera escuchar a Santiago y cuál crees que es la importancia y cómo se beneficia Sura en particular Sura y el mercado de estas divulgaciones a través del EFD Listo primero que todo muy buenas tardes para todos también muy agradecido con ustedes de poder estar invitados y compartir con ustedes este espacio sumando un poco a lo que nos exponía ahorita Sofía y Ana María con la opinión que nos acaba de dar yo diría que el TCFD a todo el mercado y en especial también a seguro Sura en este caso nos entrega más allá inclusive porque muchas veces le damos como la connotación de riesgo de cambio climático pero me gustaría mucho inclusive hacer fuerza a lo que ahorita Sofía nos mostraba en su presentación al tema de las oportunidades que yo creo que a veces se menciona mucho desde la parte del riesgo y yo creo que es muy chévere cuando le damos una mirada desde las oportunidades y las cosas positivas que esto nos puede traer en particular desde el mercado asegurador nosotros que estamos regidos bajo las normativas de solvencia que nos indican más o menos nosotros cómo debemos asignar el capital tener todo este tema y este marco de divulgación en el mercado nos ayuda a tener mucha más claridad de cómo debemos incluir estos riesgos en estas normativas de solvencia y finalmente eso nos ayuda mucho a cómo diría yo cómo asignar mucho mejor el capital y finalmente pues todo eso se traduce en acciones estratégicas como decía Ana que nos ayudan finalmente a tomar mejores decisiones en el largo plazo y en el mediano plazo vale muchísimas gracias Santiago Carlos tú que estás ahí en la mitad eres el escenario de negociación entre empresas entre inversionistas pues cuéntanos un poco de tu perspectiva Jimena gracias y agradecer primero mucho la invitación a los amigos de UKPAC y de CDP y CK yo tengo una visión un poco distinta desde el lado de la bolsa la bolsa también es una compañía listada entonces tengo ese tenemos ese doble sombrero y como como proveedores de la infraestructura del mercado y de ser los proveedores de ese punto de reunión entre inversionistas y los emisores es un tema que toca balancear y sobre todo en nuestro mercado local cuando me refiero a balancear es que tenemos que muchas de las compañías ya revelan mucha información de sostenibilidad y que ahora están también muy interesadas en revelar la información de los riesgos y oportunidades de cambio climático a través de TCD ya revelan SASB perdón ya revelan GRY y quieren ahora también revelar SASB pero creo que el reto que tenemos en nuestro mercado a nivel local es que toca balancear esa misma capacidad del lado de los inversionistas locales del lado de los inversionistas locales todavía hay mucho trabajo por hacer a nivel local las compañías listadas ya como dije revelan información de sostenibilidad hace varios años pero los requerimientos de información sobre todo vienen de inversionistas extranjeros ahí si han habido avances de lado y lado tanto de los emisores como de los inversionistas pero yo creo que la invitación es a crear esa capacidad a mejorar esa capacidad y me parece muy buena la iniciativa del lado de CEP de tener estos cursos disponibles no solo para los emisores sino para los inversionistas y que se vayan logrando un mayor entendimiento de cómo usar todas estas herramientas a la hora de tomar sus decisiones de inversión y lo mismo del lado de los emisores en donde pues como dijo Ana María pues esto el TCFD no es un checklist te puede afectar la estrategia y tiene que ir de la mano con la estrategia corporal entonces es un poco la visión que tenemos desde el lado de Bolsa no es reportar por reportar es reportar porque más bien actuar sobre cómo sobre esos posibles riesgos y oportunidades que trae el tema de cambio climático y cómo las compañías pueden más bien aportar en general a la sociedad y al mercado de acuerdo Carlos sí yo siempre he visto la divulgación como una excusa para avanzar en la acción climática y para organizar las estrategias de las organizaciones para hacer esta mitigación del cambio climático entonces totalmente de acuerdo con lo que dices no es divulgar por divulgar sino empezar a interiorizar todos estos asuntos de cambio climático para retomar un poco lo que nos contaba Sofía acerca de la regulación de cómo se está basando la regulación en los distintos países quería como que discutiéramos acá lo que sucedió la semana pasada para los que no saben en la semana pasada salió el borrador de la circular externa de la superintendencia financiera quien es el supervisor del mercado financiero colombiano en la cual ya se le solicita a los emisores de valores del mercado colombiano que deben hacer la revelación de información sobre asuntos sociales y ambientales incluidos los de cambio climático a través de los estándares como TCFD y SASB entonces quiero preguntarles a cada uno desde su rol qué tan preparadas están las empresas para la divulgación de información y empecemos en particular Ana si nos cuentas cómo viene avanzando o preparándose Argos para este momento que ya llegó bueno yo te diría digamos desde segmentos Argos llevamos varios años trabajando en CDP digamos reportando CDP tratando de mejorar nuestros resultados pero sobre todo trabajando de manera muy consciente para que para que un informe como CDP se vuelva más como decías ahorita como un informe más de resultados que realmente digamos al revés o sea no trabaja para CDP sino que el resultado viene de entonces yo creo que nosotros llevamos varios años trabajando en esa línea entonces cuando nos hablan de TCFD de SASB por supuesto nos empiezan a mezclar un poquito las historias que creo que es un punto que es importante es que este mundo o sea en este momento tenemos demasiados métodos de reporte pero cuando llegamos hoy a la circular de la super yo te puedo decir con tranquilidad que estamos muy avanzados al respecto o sea digamos como cementos Argos como grupo Argos estamos muy avanzados al respecto que creo que todavía hay claridades digamos en lo que está escrito en la circular hoy que necesitamos dar y que necesitamos que la super nos entregue cuando hablamos del tema de qué es material qué no es material en qué momento cómo lo vamos a hacer yo creo que ahí todavía hay unas cosas que hay que refinar en esa circular que afortunadamente está para comentarios todavía pero te puedo decir que como empresas estamos avanzando somos varias las empresas que estamos avanzando en esa línea pero también digamos yo creo que como Carlos lo decía ahorita el tema de madurez del mercado también es algo que todavía tenemos que refinar un poquito porque una cosa es que la información la tengamos que la información esté siendo pública pero también entender cómo los mercados la están leyendo es algo que hay que empezar a calibrar en el camino y que probablemente seremos varios los que haremos del primer paso pero creo que vamos a tener que digamos es una conversación de país de región como lo decía ahorita Sofía yo creo que hay que empezar a trabajarle con mucho cuidado porque tampoco queremos por hacer las cosas bien hechas por estar divulgando que luego digamos se nos devuelva la pelota entonces yo creo que es un poco más cómo revisamos el balance cómo revisamos los avances pero para devolverme a tu pregunta yo creo que como empresas hay cosas que uno sabe que vienen y hemos venido trabajando para ello entonces tampoco es una sorpresa de cero digamos el trabajo ni nos va a hacer reformular lo que venimos haciendo porque hemos venido construyendo en esa línea Vale muchísimas gracias Ana María y ahí rescato algo que dijiste y es cómo nos está leyendo el mercado pues para orientarle un poco la pregunta a Santiago ¿cómo evalúan ustedes el estado de avance de los emisores del país en cuanto a esta información y ya que se hace que estamos como cerca de que sea obligatoria ¿cuál es tu percepción como consumidor de esa información y cómo los evalúas cómo los sientes que están ahora los emisores? Bueno pues en particular yo considero que mi visión es muy similar a la que decía Ana desde el punto de vista de que yo considero que la entrada de estas normativas va a ser retadora pero siento que el mercado no arranca de cero pues en general siento que el mercado no arranca de cero siento que en general muchas empresas ya han dado sus primeros pasos tal vez no estar ceñidos como en un marco de reporte en específico pero si desde por ejemplo sus informes anuales uno ve que la mayoría de empresas tienen su apartado de sostenibilidad por ejemplo nosotros desde Segurosura ya hemos dado unos primeros pasos y en nuestro informe anual por ejemplo reportamos temas como emisiones de gases de efecto invernadero temas de consumo de papel consumo de energía por ejemplo y mostramos cómo eso nos lleva a tomar acciones estratégicas que era lo que resaltábamos un poquito ahorita en el primer punto entonces creo que en particular y también como tú decías me gustó esa forma que lo dijiste como consumidor de la información siento que va a ser retador siento que hay varias cosas por revisar por afinar por mirar cómo empezamos a afinar dentro de nuestras compañías los procesos para que ese digamos todo ese marco de reporte de estrategia se vuelva uno solo y sea mucho más fácil y digamos que esos riesgos de transición asociados a los cambios regulatorios sean mucho más tranquilos para el mercado en general pero siento que como mercado vamos a ser capaces siento que digamos que la normativa entra en un muy buen momento para que el mercado como tal se monte en ese tren y pues logremos como mercado montarnos en esa transición entonces creo que como te digo es un punto de partida siento que todavía estamos muy maduros pero siento que al menos los primeros pasitos que hemos dado nos ponen una muy buena posición para montarnos vale muchísimas gracias Santiago bueno y Carlos tú que tienes una vez más toda la película cómo están analizándose esos emisores qué retos hay cuéntanos un poco tú que tienes el Transbambalinas ahí los retos son son muchos ha habido muchos comentarios y con personas que conversaban en el mercado sobre sobre esta circular hay varios retos hay varios retos yo creo que que la circular como está funciona muy bien para muchas compañías listadas sobre todo las grandes pero no para el resto de compañías y y de pronto nos preocupa que sea un inhibidor para que vengan más compañías al mercado me refiero a mediana y pequeña empresa entonces eso es una preocupación porque no todas las empresas tienen un área de sostenibilidad no todas las empresas tienen ni siquiera un área de relación con inversionistas no sólo caen emisores de acciones sino todos caemos entonces yo creo que es un poco el tema y ver que cuál va a ser esa velocidad de de implementación y otro tema importante es que la información dejó de ser anual tienes que reportarlo trimestral hay que hay que el tema de aclaración de materialidad la definición de esa materialidad la materialidad del grupo Argus no es la misma de la bolsa de valores de Colombia y de pronto los temas climáticos no son tan relevantes para la bolsa de valores de Colombia como empresa por su operación que para cementos Argus entonces los analistas no se pueden quedar en reportó las emisiones de efecto invernadero no sé porque de pronto para mi negocio por dar un ejemplo de bolsa como compañía listada es la continuidad de negocio y para Argus de pronto las emisiones de efecto invernadero por su operación son mucho más relevantes que en el caso contrario nosotros o de pronto como una empresa para un banco es como como podría otorgar créditos para financiar proyectos que ayuden a reducir el cambio climático por dar ejemplo entonces son son hay que tener mucho cuidado con el tema de definición de materialidad porque la materialidad no es igual para todos ni es igual para la misma industria cada compañía tiene sus particularidades y esa materialidad pues es un balance entre lo que las compañías creen importante y sus grupos de interés creen importante entonces ahí ahí toca tener un poco de cuidado y de nuevo el reto el reto es que pues que funcione y en qué grado de implementación entiendo la super en el sentido de que por ejemplo esto pues va a empezar como cuando pasó a la implementación de las NIF en Colombia pues no le puedes pedir a todo el mundo de entrada que ya se que pase sus estados financieros a las normas internacionales eso fue gradual esto está planteado de manera gradual también pero pues lo que no queremos es que esto se vuelva un inhibidor para que vengan más compañías al mercado eso es lo que la preocupación de pronto que tenemos del lado de bolsa y de nuevo y la otra preocupación que más que todo yo diría que personal y es que la carga no debe quedarse solo del lado de esas compañías la carga tiene que ir también hacia los inversionistas de nuevo e insisto que los inversionistas a nivel local tienen que estar más preparados tienen que saber consumir esta información y tienen que saber usarla porque entonces tenemos a todas las compañías sobre todo las grandes aprendiendo poniéndose a tono a reportar toda esta información pero nadie a nivel local la consume entonces así no así no puede seguir vale carlos tienes razones es un tema complicado pero pero es importante para para alinearnos todos a estos escenarios de cambio climático y tendremos muchísimo trabajo por delante para para alinearnos todos y y actuar como mercado para garantizar esta resiliencia bueno quisiera cerrar esta mesa redonda con una última pregunta pero más que todo más que una pregunta es un momento de compartir y de acuerdo como a la experiencia que ustedes han tenido el conocimiento y cómo están avanzando la regulación en el país qué recomendaciones le darían a las empresas que aún no inician su camino hacia la divulgación de información relacionada con el clima cómo los los ayudamos a arrancar qué recomendaciones dan quiero empezar ahorita por Santiago para para darte la palabra y cuéntanos un poco de estas recomendaciones gracias listo pues principalmente a mí se me ocurren tres recomendaciones principales que le daría como a estas empresas que aún no han comenzado ese camino la primera recomendación creo que es muy obvia pero pero en realidad mi primera recomendación sería como que este es el momento para empezar sobre todo porque obviamente como hablábamos antes pues el principal valor de estos marcos de divulgación obviamente está en cómo conectamos esa información con la estrategia pero en este momento en especial del tiempo se le suma el hecho de que ya tenemos luces y ideas de lo que va a empezar a pedir la regulación entonces desde ese punto de vista creo que es un es un momento muy estratégico por decirlo así para empezar porque ya puedes atacar en paralelo pues tanto aportarle digamos al medio ambiente a la sociedad y a tu misma empresa desde tener estas buenas prácticas y por el otro lado pues estar alineado con lo que te va a pedir el regulador y por decirlo así matar dos pájaros de un tiro una segunda recomendación que yo tendría es no empezar de cero con esto me refiero a referenciarse mucho con las empresas que ya han dado los primeros pasos por ejemplo pues Ecopetrol a corte de 2020 ya presentó su primer informe con el marco de TCFD entonces tomar como todos estos aprendizajes todos estos primeros pasos que ya otras empresas como decía ahorita Carlos más grandes de pronto han tenido la oportunidad de dar creo que es muy importante para de pronto no empezar tan de cero y digamos que tomar algunos ejemplos que le pueden servir y la tercera recomendación que yo tendría sobre todo teniendo en cuenta como toda esa parte estratégica que hemos mencionado pues durante esta conversación tiene que ver con darle mucha importancia a la capacitación de los colaboradores al interior de la compañía porque en mi experiencia pues me ha parecido que durante estos años toda la digamos toda la literatura toda la documentación todo lo que hay alrededor de estos temas asociados a los riesgos y al cambio climático es muchísimo entonces me parece muy importante tener dentro de nuestras organizaciones personas que conozcan de los temas que sepan tomar de todo este mar de información que hay que es lo importante y que es lo prioritario y que es lo que debemos digamos apropiar dentro de nuestra organización para poder priorizar y minimizar de la mejor forma posible esos riesgos de transición regulatorios asociados en todos estos temas muchísimas gracias santiago bueno para cambiar un poco el orden le voy a dar entonces la palabra a carlos para para que nos responda cuáles serían esas recomendaciones a estos nuevos de cómo de cómo integrar estos asuntos del TCFD y de la divulgación yo creo que pues parte de la recomendación y mi recomendación va más para las compañías que ya vienen reportando de sostenibilidad que de pronto la tarea quedamos un poco más fácil porque tienen áreas dedicadas ya lo vienen haciendo desde hace varios años yo creo que como dijo Ana María para un cemento para un grupo Argos no va a ser muy difícil empezar a empezar a reportar todos estos temas de TCFD como acaba de mencionar Santiago Ecopetrol acaba de sacar su primer reporte un gran avance y yo creo que muchas de las empresas grandes van a empezar a reportarlo ojalá a reportarlo en sus informes principales de gestión son reportes integrados pero yo creo que en general y del lado de la bolsa pues nos ponemos casi que muy a la orden para lograr crear estas capacidades para los emisores y para los inversionistas y como compañía listada que también somos al interior yo creo que una recomendación muy importante es evangelizar evangelizar las áreas de sostenibilidad evangelizar a sus a sus colegas al management de la compañía y al 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 eso es primordial porque de nuevo estamos todos aprendiendo creo que no hay nadie por lo menos en este mercado que se la sepa a todas entonces súper importante evangelizar dentro de las compañías lograr que lo acompañen a uno normalmente cuando uno habla de sostenibilidad entonces no la donación y vamos a ir a sembrar árboles y los abrazamos y eso no es entonces y créanme que la que el cambio de chip no es fácil lo digo por experiencia personal propia antes yo hace muchos años de empezar esto creía eso y hoy pues soy un ferviente creyente de todos los temas de sostenibilidad y pues también me preocupan muchísimo los temas de cambio climático pero también por el lado del mercado pues tenemos que ser muy conscientes dónde estamos y qué nos falta para lograr esas capacidades y de nuevo no queremos que esto se vuelva un inhibidor para que vengan más emisores al mercado es un poco lo que planteo Muchísimas gracias Carlos y Ana María qué recomendaciones quisieras compartir tú con nosotros para los que están acá oyendo que no saben qué es el TTI y por dónde empiezan no sabes sabes que Jimena yo voy a empezar y creo que lo primero que voy a hacer es hacerle el resumen de lo que dijeron mis compañeros Carlos y Santiago que yo creo que es por dónde es y aunque no me crean era lo mismo que había pensado yo yo creo que los que hemos estado en esto todos estamos muy alineados yo creo que el primer punto es que uno no se puede dejar abrumar de tanta cosa entre SAS BTC FD GRI y todos los amigos y CDP mejor dicho es tanto el ecosistema que tenemos hoy es tan grande y eso pues cuando tú lo sumas al resto de calificadoras y al resto de métodos eso es una cosa realmente de locos entonces lo primero es como que hay que tratar de poner en blanco y negro cuáles son los requerimientos y tratar de priorizar que era algo de lo que decía Santiago ahorita entonces un poquito es como tratar de poner en blanco y negro ese ecosistema completo ese listado casi que excede un listadito y uno dice esto sí esto no esto sí esto no y por dónde priorizar porque si uno empieza a picar aquí y allá luego no les ve la relación y al final uno se da cuenta que cuando los unifica realmente haciendo una única cosa puede responder tres o cuatro y yo creo que es lo primero que diría yo o sea es como hay que ordenar la cabeza hay que ordenar la cabeza sería como lo primero para lograr priorizar muy de acuerdo con lo que decía Santiago ahorita hay que referenciarse referenciarse nacionalmente referenciarse internacionalmente que están haciendo empresas grandes pero además empresas de los sectores digamos en los que uno está jugando y tratar de empezar a leer un poquito al respecto para poder ordenar esa cabeza si lo pudiéramos decir de alguna manera y lo otro que creo que sigue digamos en la recomendación y me devuelvo a la primera respuesta que les di yo creo que lo decía también Carlos ahorita es el trabajo interdisciplinario de las áreas pero acompañado de una formación importante porque al final en esto todos contribuimos o sea no hay TCFD sin una persona financiera de la empresa no hay TCFD sin el área de relacionamiento con inversionistas no hay TCFD sin la persona que piensa en la estrategia no hay TCFD sin la persona de sostenibilidad que define métricas entonces aquí hay unas cosas que realmente necesitan un trabajo interdisciplinario para poder uno tener un trabajo interdisciplinario y que todos aporten además necesita formarlos y nivelarlos a todos entonces yo creo que sería como el resumen que yo daría de como de lo que han dicho mis compañeros y agregándolo de pronto también poniéndolo en mis palabras pero creo que eso es y por ese es el origen del asunto muchísimas gracias Ana sí yo también yo me enfrento todos los días a este problema y es que como es un campo emergente todo el tiempo tenemos nuevas publicaciones nuevos hallazgos nuevas evaluaciones métricas entonces es abrumador creo que que tener una persona dedicada a estos temas dentro de las compañías es una buena estrategia y también estar compartiendo todo el conocimiento transversalmente alrededor de la empresa bueno Ana Carlos Santiago les agradecemos nuevamente por haber compartido todos estos retos que el cambio climático impone a la economía y a la forma de hacer los negocios y cómo han respondido desde cada una de sus instituciones y con esto pues damos por terminada la mesa redonda y les doy muchísimas gracias por su participación gracias a ustedes muchísimas gracias muchas gracias por la invitación bueno bueno entonces continúo dándole la palabra nuevamente a Sofía de Implementa Sur ya que tuvimos una discusión súper nutrida alrededor del contexto colombiano la invito a que nos cuente un poco cuáles son los desafíos para la adopción de las recomendaciones de TCFD en las empresas de Latinoamérica súper muchas gracias bueno en verdad muy interesante lo que comentaron en la mesa yo creo que se alinea mucho con lo que voy a presentar ahora en particular claro primero esto de muy abrumador tengo cuatro pilares recomendaciones en todos ellos hay muchas preguntas que abordar muchos desafíos que ir desarrollando dentro de la organización y la bueno la pregunta más válida es ¿por dónde partir? y especialmente un poco lo que dijo Ana María creo que se conecta mucho con lo que tengo acá el sinnúmero de referencias de iniciativas de sostenibilidad cuestionarios o estándares o formas de reportar que cada una tiene temas tangenciales o profundos de cambio climático que van en coherencia con el TCFD por eso acá lo puse en el medio y en la práctica ¿para qué sirve seguir estas recomendaciones? ¿quién lo exige? ¿dónde puede incluirlo? son las las preguntas más comunes que se puede hacer una organización se tienen que sustentar yo creo siempre para quién y para qué reporto y está el estado blanco y negro también me gustó como como ejemplo porque claro o sea si se quiere abordar todas las recomendaciones de los cuatro pilares de gobernanza estrategia gestión de riesgo y métricas y metas de golpe va a ser muy difícil entonces lo primero va a ser identificar cuál es el objetivo del reporte y de la divulgación y de la medición y a partir de eso elegir quizás algunos puntos de partida ¿ya? y previo a empezar ya con las recomendaciones y implementarlas y por supuesto gestionarlas describir el estado inicial de la organización respecto al desarrollo y la gestión del cambio climático basándose en lo de que es el TCFD ¿ya? hay muchas cosas quizás que se han desarrollado en las áreas de sostenibilidad anteriormente o en divulgación de otro tipo de riesgos o en actividades que se hayan hecho dentro de la organización que puedan ya estar alineados con el TCFD especialmente si la empresa ya tiene algo de experiencia por ejemplo con reportar ya sea en un reporte integral o en su memoria de sostenibilidad o en el cuestionario CDP etcétera ¿ya? entonces lo primero es este agarrido inicial para poder comenzar ¿ya? entonces acá obviamente es muy sintetizado y se puede profundizar mucho más pero serían los cuatro pasos que llevarían a una etapa de implementación del TCFD ya lo primero por supuesto empezar ya esto va a corresponder a primero esta línea base que les comentaba de qué ya se está haciendo en la organización qué cosas que se tengan estén ya alineadas con lo que pueda ser recomendación en los distintos cuatro pilares del TCFD luego incorporar ya el cambio climático con la visión del futuro esto va a ser lo principal desde mi perspectiva por lo menos el TCFD para que tenga éxito en su implementación tiene que pasar a ser algo que se aborde de una forma interdisciplinaria dentro de las distintas áreas de la organización o sea tiene que pasar de ser algo que se vea en un área de sostenibilidad a que sea algo que se vea de manera integral con las áreas de riesgo con las áreas de finanza con las áreas que correspondan que incluyan según la realidad de la organización para que se pueda incluir dentro de la visión del futuro ¿ya? ahí por supuesto también el proceso de familiarizarse con estas recomendaciones y lo que sean en el fondo los pasos a seguir en cada uno de los ejes también va a ser un punto importante y partir con una evaluación inicial de los riesgos y las oportunidades acá también esto puede ser muy abrumador pueden haber de hecho para aquellos que hayan contestado los cuestionarios de CDP ahí viene un listado súper grande de los distintos tipos de riesgo físico de riesgo de transición con muchos ejemplos para dar ejemplos de los que se podrían materializar y puede ser muy abrumador medirlos todos y cuantificarlos todos de una primera instancia entonces lo que se recomendaría sería una evaluación inicial un barrio de cuáles de ellos podrían ser más relevantes mediante un análisis cualitativo con las matrices quizás de riesgo incluso de la organización si es que tienen las matrices de probabilidad de ocurrencia y severidad de impacto ya adaptarlas para poder incluir también esto y para aquellos riesgos priorizados que tenga la organización cuantificar potenciales impactos financieros basados en distintos escenarios de clima y también en este mismo proceso cuando se van identificando los riesgos se pueden identificar las oportunidades dentro de la organización y eso también creo que es un punto relevante también creo que lo comentó Santiago en algún momento que clara se habla mucho del riesgo pero la oportunidad también es parte de la implementación del TCFD y un punto súper relevante también en lo que es empezar es poder analizar casos de estudio y benchmarks de mejores prácticas en el fondo acá igual es valioso identificar qué hacen pares ya sea de empresas del mismo país o empresas del mismo rubro cosa de poder tomar esas mejores prácticas e implementarlas también a modo de referencia en la organización ya de hecho hay el TCFD en el TCFD Hub que es una página que tienen tienen varios casos de estudio que se pueden tomar como referencia si es que alguien les interese luego en lo que es crear y fortalecer las capacidades ya después de este primer paso de empezar a integrar en la estrategia y en la visión de la organización la recomendación del TCFD va a ser importante ir afianzando las capacidades dentro de las distintas personas de distintas áreas de la organización ya a nivel de taller dentro de los que se hayan familiarizado más de un principio poder traspasarlo a otras personas de la organización o incluso estableciendo ciertos ciclos de capacitaciones para llegar a un nivel de profundidad similar dentro de las distintas personas ya incluir estos temas en la junta directiva esto es súper relevante para que haya un mandato desde los altos cargos de la organización y es que esto permee hacia todos los estamentos de ella ya con esto también establecer la supervisión ejecutiva y qué procesos internos se van a tomar para evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades y desarrollar un plan de implementación preliminar donde se puede determinar ya algunos hitos que se pueden ir siguiendo en los años venideros ya luego teniendo ya una base más cimentada se puede hacer un análisis en profundidad de algunos riesgos ya sea un análisis top down o bottom up el top down es una visión agregada por ejemplo de un gestor de activos de todo su portafolio que se puede ver ya sea por macrozonas geográficas o por sectores económicos a un nivel agregado de los impactos potenciales de algunos riesgos y bottom up ya sería desde activos en particular o de operaciones en particular y ver cómo ellas se podrían ver afectadas ambos tipos de análisis son deseables se pueden ir complementando desde las distintas visiones y podría ser ambos un buen tercer ya paso de profundidad también en estos pasos y en todos los procesos de gestión de riesgo identificar qué indicadores y métricas sean útiles para el seguimiento ya seguimiento tanto de la gestión de riesgo del plan de implementación como de las métricas de lo que será identificado como algo material o no por ejemplo ya y también y definiendo un plan de mitigación de riesgo para aquellos riesgos priorizados y en particular aquellos que sean más materiales para la realidad de la organización eventualmente también esto un punto puede ser materialidad a nivel operacional que también se comentó antes pero ahí es importante también ver lo que esté todo en la cadena de valor tanto en el lado de los clientes o de la cadena de valor de proveedores que pudieran de manera indirecta afectar finalmente y repercutir como riesgo climático en la organización misma y por último en este punto de identificar las respuestas e implementación esto se refiere a las respuestas dentro de la organización en el fondo cómo se ha respondido internamente al plan de implementación al plan de mitigación qué cosas se pueden ir mejorando establecer objetivos y compromisos estratégicos que sean vinculantes para el seguimiento del progreso de estos planes divulgar los hallazgos y avances dentro de la organización por un lado y también hacia todos aquellos grupos de interés que sean relevantes inversionistas sociedad en las páginas web en los reportes etcétera todo medio de comunicación que sea relevante para divulgar estos hallazgos y avances según lo que sea relevante de comunicar para la organización y también inclinarse a soluciones bajas en carbono en el fondo cada vez tratar de que este plan de mitigación de riesgo también está asociado de la mano de que las operaciones de la organización se vayan cada vez desligando más de la dependencia sobre el carbono para ver eso también va a ser una forma de ir reduciendo la vulnerabilidad y exposición frente a algunos riesgos de transición en particular y bueno cómo se implementan y cómo se aterrizan los cuatro ejes de las recomendaciones del PCFD bueno hay preguntas como les dije genéricas en los cuatro pilares por ejemplo acá puse algunas de referencia para que aquellos que no hayan tenido alguna exposición a las recomendaciones puedan saber de qué se trata cuando se habla de las recomendaciones ya en cada pilar se van poniendo algunos temas que deberían ser abordados por la organización de alguna forma por ejemplo en gobernanza acá hay un par de preguntas los miembros de la junta tienen una idea clara la exposición de la empresa a riesgos climáticos más allá de un impacto físico por ejemplo entender riesgos de carácter más sistémico o riesgos de transición que podrían afectar a una operación o a la organización en general o si existen las estructuras adecuadas en la gobernanza para gestionar los riesgos y capturar las oportunidades de cambio climático por el lado de la estrategia se ha revisado cómo el cambio climático podría afectar su negocio o sus inversiones tiene el equipo ejecutivo una comprensión de los posibles impactos de escenarios futuros de cambio climático ya en distintos periodos temporales como 3, 5, 10 años en área de gestión de riesgos se tiene una idea clara de la exposición ante riesgos climáticos existen los procesos para priorizar los riesgos climáticos determinar la materialidad relativa para la organización o se cuentan con procesos efectivos para integrar a los riesgos climáticos dentro de la gestión de riesgos empresariales y por último acá un par de ejemplos también en las métricas y metas si se tienen los datos y sistemas correctos para capturar la información necesaria para divulgarla se confía que en todo lo que se está divulgando es información completa y un fiel reflejo del negocio en el fondo quienes estuvieran dejando riesgos que pueden hacer materiales de lado o se han identificado métricas y objetivos que son genuinamente materiales y significativos para las inversiones este son el tipo de preguntas que como pueden ver son bastante amplias y ese es el sentido de las recomendaciones también porque hay ideas que se adapten a los procesos que ya existan y también a los reportes que ya se hagan en el fondo la idea es que el TCFD no sea un reporte aparte que una empresa divulgue su reporte de sostenibilidad y su reporte por ejemplo por separado de TCFD sino que fuera algo que se pudiera integrar de manera conjunta y bueno qué hacer acá un par de voy a ir poniendo ejemplos de los desafíos principales que por lo menos la implementación nos ha tocado identificar dentro de los procesos de adopción de las recomendaciones del TCFD ya también acá pongo qué tipo de cosas hay que hacer en este pilar y esto también va a ser para los tres siguientes y cuáles son los principales desafíos que hemos identificado ya entonces este principalmente tiene que ver con el perfil y capacidad del directorio cómo supervisan también los avances y todas las temáticas relacionadas con cambio climático y cómo se responsabiliza de la gestión climática incluso a través de incentivos y cómo se vincula el directorio y también esto permea hacia otro estamento de la organización con los objetivos de cambio climático que pueda tener y acá los principales desafíos que hay primero una falta de conocimiento y conciencia respecto a la relevancia de los riesgos relacionados al clima esto tiene que ver primero yo creo con la taxonomía en el fondo cómo se le llama a ciertos riesgos para poder primero identificarlos y ahí luego también conocer los impactos potenciales también muchas veces la falta de un mandato que proponga desde el directorio para incorporar los temas relacionados al clima acá una vez que también empiezan a haber regulaciones que lo van exigiendo por supuesto esto pasa a ser un mandato más claro y permite que esto gane un poco de inercia pero este mandato es lo primero que empieza a catalizar la adopción de las recomendaciones del TCPD y también la falta de canales de traspaso de información relevante en el fondo que no hayan instancias formales para hablar de estas temáticas dentro de la organización entonces tendría que ser por ejemplo un tema en tabla relevante para ciertos directorios o que se configurara un comité de cambio climático que contara con gente de distintas áreas de la organización luego por el lado de la estrategia también que hay que hacer identificar los riesgos físicos de transición que pudieran impactar a la organización identificar las oportunidades que pudieran surgir y mediante análisis de escenarios cuantificar los posibles impactos financieros que podrían afectar a la organización ¿ya? ¿y qué desafíos hay en estos procesos? bueno, primero es difícil captar el nivel de de gravedad de algunos riesgos si es que no se puede asignar la probabilidad de ocurrencia e impacto de algunas amenazas que no tienen referencia histórica con esto es si se pueden subestimar los potenciales impactos por ejemplo si se dice no, pero una lluvia que pasa cada 10 años tiene esta intensidad porque esta es la información histórica quizás eso no sea representativo de una precipitación que ahora puede ocurrir cada 10 años con los cambios que se han ido teniendo ya con el 1,2 grados de aumento de temperatura por solo los niveles pronunciables que están acumulados ¿ya? eso y también que los horizontes temporales de la estrategia de negocios no logren captar las proyecciones de riesgos y oportunidades de algunos riesgos climáticos ¿ya? esto por ejemplo nos ha tocado ver también que muchas veces las matrices de riesgo incluso o los horizontes temporales de planificación estratégica no van más allá de 2, 3 años entonces esto difícilmente va a poder captar riesgos y oportunidades que se van a materializar en más de una década ¿ya? entonces poder tener una visión de integrar algo con un horizonte temporal más allá de la urgencia del día a día va a poder permitir que se logre capturar también las oportunidades y dimensionar los potenciales riesgos que podrían impactar en la organización ¿ya? luego en lo que es gestión de riesgo esto tiene que ver con los procesos de gestión de riesgo principalmente ¿cómo es el proceso para identificar y evaluar los riesgos relacionados al clima? definir si esto se integra dentro de la evaluación de otros riesgos o se ven por separado y describir también los compromisos estratégicos en torno a cuestiones climáticas y con esto también las directrices de poder gestionar algunos riesgos para poder llegar a estos compromisos ¿ya? y acá que el desafío existe bueno un poco lo que comentaba recién también que el sistema de riesgo de la empresa no permite integrar los riesgos climáticos esto puede ser dado a cotar la taxonomía en el fondo no existen los nombres para identificar algunos riesgos climáticos por lo tanto no se van a incluir dentro de acuellos riesgos materiales para el negocio y también lo que hablaba antes de los horizontes de planificación y también la falta de integración del área de riesgo con los procesos de evaluación de riesgo relacionados al clima esto es frecuente esto es frecuente que todo lo que sea TCSV por ser cambio climático se vea como algo del medio ambiente sostenibilidad y por ende se deje de lado a veces a áreas de riesgo o áreas de planificación financiera o estratégica que deben ser aquellos que puedan incorporar el valor de las oportunidades y también los potenciales impactos de las amenazas y las materiales son como riesgo financiero dentro del negocio entonces eso también es bastante relevante esta visión multidisciplinaria de integrar a las áreas de riesgo en evaluar lo que tenga que ver con cambio climático y finalmente ya pasando a las métricas y objetivos o métricas y metas que se puede ver de ambas formas ¿qué hay que hacer? bueno divulgar las métricas relacionadas al clima incluyendo al menos una huella de carbono y acá ojalá lo más exhaustiva posible la huella de carbono es la primera métrica de la exposición de una organización a a una transición baja en carbono en el fondo mientras más se dependa de las emisiones en toda la cadena de valor más vulnerable se va a hacer ante una transición baja en carbono esto tiene que ver tanto con las operaciones como con los proveedores que yo elijo y con los clientes que elijo entonces una huella de carbono exhaustiva va a poder ver toda la vulnerabilidad en toda la cadena de valor también hay que divulgar los objetivos de la empresa en temas de cambio climático y para la gestión de riesgo y cuáles son los desafíos principales aquí bueno no tener una huella suficientemente completa o que no sea representativa de realmente la dependencia del carbono en toda la cadena de valor por ejemplo que no considere las emisiones indirectas o de alcance 3 que los datos de base fueran también insuficientes para construir la huella de carbono completa y confiable y por último la falta de compromiso por parte de la plana directiva para establecer objetivos ambiciosos esto también a veces las iniciativas climáticas por para fijarse objetivos como net zero o business ambition for 1.5 degrees o muchas que pueden haber visto muchas ligadas de hecho a science based targets están relacionadas con objetivos por supuesto ambiciosos entonces hay veces que desde la organización se percibe que no es posible llegar al objetivo por lo tanto es mejor no fijarlo pero sin embargo el fijarse a estos objetivos es la primera manera de poder generar acción dentro de la empresa para poder migrar desde actividades o sectores más intensivos a aquellos menos intensivos y por último algunas reflexiones finales también invito a si hay algunas preguntas por favor escribirlas en el Q&A la implementación de las recomendaciones de la CEPI debe ser gradual no realista adoptar un nivel de profundidad grande en todas las dimensiones de manera inmediata acá es bueno también lo que comentaste Ana María ver que ya se tiene elegir también algunos puntos partir por esos y se va a ir construyendo profundidad en la medida que se vaya avanzando en al menos unos pocos es muy difícil tener tracción en todos al mismo tiempo entonces ahí también a partir de lo que ya se está haciendo y de algunos objetivos preliminares ir partiendo con la adopción de la recomendación luego estas son como comenté un par de veces ya son un marco general que debe ser adaptado a la realidad de cada organización y no visto como un tema aparte o como una guía externa sino como esto se puede implementar dentro de mi organización dentro de mi realidad luego bueno esta evaluación y divulgación de riesgos climáticos y todas las oportunidades relacionadas con el clima se irá convirtiendo en un factor exigible por autoridades locales y sus opciones financieras ahí lo que estaba comentando en Colombia lo que hemos visto también en otros países de Latinoamérica y del mundo y por último y esto me parece fundamental crear capacidades para la evaluación y gestión de los riesgos climáticos tanto en las organizaciones que estén implementando las recomendaciones de TCFD como en aquellas instituciones del sector financiero que quieran exigir estas divulgaciones y estos análisis eso bueno agradezco también bueno su atención su participación muchas gracias acá esta presentación la podemos compartir después creo que había altas preguntas sobre eso y también cualquier duda bueno acá está nuestra página web de Implementa Sur y mi correo ni un problema sin que queda alguna duda voy a dejar de compartir ahora y le doy la palabra a Jimena muchísimas gracias Sofía por esta explicación y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para la sesión de Q&A y tengo un par de preguntas que Ana María nos pueda ayudar a responder y bueno Ana María acá me hacen la pregunta perdón puedo leer ¿cómo haces o en tu experiencia ¿cómo has hecho para que el directorio o la junta directiva elevar la importancia de la divulgación en el marco del TTFD? ¿cómo ¿cómo haces ese acercamiento con la junta directiva para para involucrarla en estos temas? Súper bueno perdón ¿era para mí o para Ana María? Para Ana María perdón Ana María pero ahorita me complementas que yo creo que tampoco hay mucho que decir yo yo les diría para empezar yo creo que el tema de cambio climático tiene que empezar desde el principio entonces digamos yo diría creo que empieza como empieza con cualquier persona dentro de la organización y es hay que empezar con algo de formación que es el cambio climático por qué que es importante los escenarios un montón este mundo grande el IPCC y el 2 grados y el 1 below 2 y el 1.5 y toda esa historia hay que contarla y hay que tratar de separar yo diría pues mi propuesta o como la hemos hecho es como partir la conversación de a pedacitos porque es muy profunda muy profunda y hay muchas dudas y como hay tantas cosas en los medios pues normalmente las personas de las juntas son personas que leen mucho que saben mucho que leen de Economist y que leen Bloomberg y New York Times y no sé qué hay un montón de historias locas entonces uno tiene como que ir aterrizando entonces digamos como creo que lo primero es formar un poquito digamos tomarse la oportunidad de formar de escucharles las preguntas de entender qué están diciendo eso es lo primero pero lo segundo cuando ya uno va a incluir esto y decir es que necesito que me aprueben la publicación de esto pues hay que empezar a hablar digamos en los términos que las juntas hablan que son términos financieros y ahí me devuelvo a lo que les contaba ahorita o sea yo creo que esta conversación tiene que ser muy alineada porque entonces tú dices bueno cuáles son los riesgos pero lo primero que te dice la junta bueno y cuánto me valen los riesgos para ver si yo puedo publicar esto sino entonces digamos ahí empieza como una conversación que tiene que volverse desde lo técnico que es como la primera capa que les propongo para que la conversación ya se empiece a poner un poco más financiera para poder también establecer las medidas que también tienen digamos tienen que tener un componente financiero entonces es como la manera que digamos que la hemos abordado desde Argos pero tampoco me atrope que es perfecto o sea yo creo o sea yo creo que tenemos muchas oportunidades y digamos los equipos de sostenibilidad para abordar estos temas también todavía nos cuesta y yo creo que no es fácil entonces simplemente diría es un tema que hay que pasar de la formación a la pues digamos de la formación a la a la cuantificación y digamos como análisis financiero del asunto pero creo que es una conversación que tiene todavía mucha tela para cortar en la junta directiva creo que de todas las empresas del mundo muchísimas gracias Ana María y voy a aprovechar ahora a Carlos para que me ayude a responder una pregunta que tenemos por acá de Q&A dice tenía entendido que la superintendencia financiera de Colombia había trabajado en una taxonomía ad hoc para sus regulados pero por lo que mencionan parece que en Colombia se reporta la taxonomía de TCFD sin adaptación podrían precisar cómo funciona en realidad creo que hay algo de confusión en los términos porque la si se Colombia si está trabajando en la taxonomía o sea en definir qué es verde y qué no lo es es una tarea que ha venido que se ha venido liberando desde la superintendencia y lo han venido trabajando también con el Ministerio de Hacienda y otros docentes del gobierno han venido trabajando eso la taxonomía aún entiendo que va a salir este año lo que estábamos hablando ahorita en temas de regulación de la regulación de la circular que salió de la super es que la recomendación que estás dando la super para reportar los temas de cambio o los riesgos de cambio climático es que se utilice TCFD y SAS entonces que son más bien unos marcos de reporte para muy distinto al tema de taxonomía no sé si de pronto esa es la confusión gracias Carlos creo que tenemos tiempo para una pregunta más Sofía si me ayudas a responder esta muchas gracias es me gustaría me gustaría saber en la práctica cómo el TCFD aporta la estrategia super gracias bueno buena pregunta creo que a veces se ven creo lo primero que me pasa a mí es que a veces se ven los riesgos climáticos como algo que necesariamente no aporta o no influye directamente la estrategia sin embargo yo creo que anticiparse a medir y cuantificar los potenciales impactos de estos riesgos es la primera forma de saber obviamente los impactos potenciales y cómo alinear la estrategia con el apetito de riesgo que se quiera tener frente a la materialización de algunos riesgos por ejemplo si se sabe que hay una regulación que se está desarrollando en la jurisdicción donde opera una compañía que va a limitar las emisiones de una organización a cierto umbral o se va a poner un impuesto verde sobre las emisiones de esa organización o ciertos sectores económicos van a tener que pagar x impuestos etcétera y la organización no tiene ni siquiera medida una huella de carbono no va a saber cuál sería el impacto financiero potencial de la materialización de esa regulación en ese sentido cuál sería la primera medida de mitigación de ese riesgo sería ok voy a mirar mi huella de carbono y ver qué tan material sería este riesgo para nosotros desde la perspectiva financiera cuánto significaría para nosotros este costo ya por ejemplo de esta regulación ya eso es una forma que se me ocurre como tangible de aterrizarlo y por el lado de los riesgos físicos por ejemplo si ya se sabe ya hay proyecciones en los distintos escenarios climáticos a los cuales van a estar expuestos los países las distintas localidades del planeta hay suficiente granularidad de cómo se espera que cambie el clima y una empresa que tiene activos en muchos lugares del mundo por ejemplo se podría ver el potencial impacto de distintas amenazas climáticas y cómo afectarían la ubicación donde están emplazados sus activos ya sea olas de calor aumento del nivel del mar falta de por ejemplo estrechez hídrica y en ese sentido evaluar si para la estrategia de la organización es mejor adaptar los procesos aumentar la resiliencia ante dichos riesgos o por ejemplo emigrar a otros lugares a otras ubicaciones que se vean menos expuestas a este tipo de amenaza eso se me ocurren dos ejemplos puntuales para riesgo de transición y riesgo físico ahí espero que haya quedado contestada la pregunta muchísimas gracias por las preguntas Laís Sofía Ana Santiago y Carlos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia con las recomendaciones del TCFD a todas y todos los que nos han acompañado a través de Zoom mil y mil gracias les invitamos a que también sigan este camino hacia la divulgación de información relacionada con el clima que finalmente nos llevará a un futuro próspero y resiliente al cambio climático no olviden visitar CDP Education para profundizar en los temas clave trabajados en este conversatorio y demás contenidos muy relevantes en cambio climático gestión de agua y temas forestales hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau